La noticia del año en la Unión Europea ha sido la puesta en marcha de la Unión Bancaria, ya que supondrá, o al menos debería suponer, el fin de los bancos españoles, italianos, alemanes, griegos... El objetivo es que en unos años solo haya bancos europeos, que obtengan financiación única y exclusivamente en función de su balance y su modelo de negocio, y no de si pertenecen a un Estado suficientemente saneado para que los pueda rescatar o se vea obligado a dejarlos caer. Para ello, desde el pasado 1 de noviembre, el Banco Central Europeo es el responsable de la supervisión directa de los 120 bancos más relevantes de la zona euro y, de forma indirecta, de los otros 6.000. Pero la supervisión única de los bancos de la eurozona es solo el primer paso de este proceso de integración. Este año también se ha adoptado la legislación necesaria para crear un mecanismo único de resolución que será el encargado de intervenir los bancos que entren en problemas. Este mecanismo contará con un Consejo de Administración que tomará las decisiones en función de unas normas y un criterio común, y además también tendrá un bote único al que aportarán los bancos de la zona euro. Y aunque este bote común no será 100% único hasta el año 2024, sí contará con un proceso de mutualización de riesgos progresiva. La Unión Bancaria es, sin duda, el mayor proceso de integración económica y financiera de la Unión Europea desde la integración del euro como moneda única. Miquel Roch, para Expansión Bruselas.